cómo están mis amigos aquí tenemos en estos dibujos unas opciones para desarrollar construir unos robots simplemente decorativos obviamente no funcionales pero obviamente nos da una idea de cómo aprovechar estas cositas que estamos botando para hacer nuestros robots más adelante podríamos inclusive ponerle movimiento pero aquí tenemos unas cosas de desecho como tarros de plástico botellas de plástico tapas elementos por ejemplo de spray para que se usan en la casa todo tipo de cosas que si las unimos correctamente pues podemos tener la presentación de un pequeño robot aquí por ejemplo tenemos estas boticas que se le dan al robot son unas botellas o el pico de unas botellas que se ponen sobre otras que están aquí más pequeñas y en la parte de los zapatos también son unos unos esto spray que se usan para en la casa normales obviamente se les ha quitado una parte ha quedado solamente el pedazo de la base del spray y de esa manera construimos este robot no necesariamente podemos hacerlo exactamente igual podemos conseguir otros elementos otras cositas que reemplacen que sean del mismo tamaño este que tenemos aquí que de una botella de coca-cola con un vaso plástico aquí un pedazo de resorte con una tapa y los ojitos que también son tapa de coca-cola aquí en este modelo se está usando un una especie de tenedor pero no es recomendable que usemos cosas tan tan fuertes como los tenedores y no vamos a dañar un tele un tenedor para construir nuestro robot no y estos son los bracitos del robot las llantas de aquí se ve que fueron sacadas de un juguete de pronto un juguete que ya no no tiene uso que está deteriorado pues toman las llantas y construye pues un robot muy gracioso con la figura coca-cola si nos vamos a otros ejemplos que tenemos por ejemplo vemos acá este gracioso robot perrito tiene en su gran mayoría tapas está hecho con tapas miren la parte del cuello la parte de las paticas el cuerpo aquí es un un recipiente de plástico la cabeza es un vaso plástico adornada con tapitas que hacen el nariz los ojos y aquí las orejas con unas tapas grandes se nota que que estas tapas fueron pegadas a robó por medio de un hilo se puede construir con nylon se puede hacer con nylon con otros elementos y nos queda un gracioso robot perrito podríamos estar haciendo cosas muy bonitas con estos elementos aquí tenemos otro robot que están usando los rollos de papel higiénico aquí unas cajas de cartón tapas de gaseosa y aquí vemos una lata de gaseosa que ha sido puesta dentro del robot aquí han cortado un poco la figura de la de la gaseosa en la caja y la han pegado y este es como una especie de indicador de nivel de batería del robot aquí vemos unos pitillos de para tomar líquido y le han puesto unos enchufes bueno aquí si no recomiendo gastar enchufes para esto porque se trata de que sea reciclaje entonces no estamos usando esa cosa aunque pudiéramos usar otros elementos como tapas aquí por medio de otro pedazo de cartón hacen la cabeza y le adicionan los ojitos con estos son como una especie de botones y aquí lo mismo tapas de algunos frascos este es un ejemplo más o menos de cómo hacer un pequeño robot decorativo este solamente es decorativo más no funcional no va a moverse ni va a hacer ningún trabajo en particular nuestro robot pero nos sirve para aprovechar aquí estos elementos que estamos botando le damos un segundo uso y aprendemos a construir estos graciosos robots llamémoslos así robots aunque realmente no no es que sean muchos robots pero pero ahí están ahí los vuelvo a mostrar para que en nuestro video quede la evidencia a este no lo expliqué este está basado en los picos de botellas plásticas miren tiene uno dos tres cuatro cinco seis picos de botellas que están pegados con unas tapas tapas de diferentes tamaños aquí está la argollita de la tapa la argollita que traen las tapas alrededor en este y aquí y podemos notar que todo está sujeto internamente por nylon miren que aquí pasa un una pita de nylon que asegura los elementos aquí se unen y vuelven y aseguran esta tapa que hace aquí como hombro la otra de acá aquí miren miren que son puras tapas vamos a contar cuántas tapas tiene este robot una dos tres cuatro cinco seis siete ocho tapas aquí hay un elemento especial bueno esto lo podríamos reemplazar por algo diferente porque no es muy común este elemento de acá no sabemos de dónde fue sacado pero podríamos pensar en alguna otra cosita distinta si no conseguimos esto esto es lo más extraño ah bueno me faltaba aquí el cuerpo del del robot que es la base de una botella plástica si este creo que es el más fácil de hacer es más fácil de hacer porque conseguimos todos los elementos fácilmente son muy comunes lo único es la parte de la cabeza que se puede reemplazar por algún otro elemento bien bueno ahí les dejo esta pequeña impresión de lo que podríamos hacer con elementos de reciclaje para construir nuestro robot de clase muy bien no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir y comentar este video hasta luego no se les olvide